En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. San Miguel Arcángel Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas, y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado, y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor, derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos, y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor, proteja nuestras almas, contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal, y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel. Y el coro celestial de los principados. Que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe Y en las buenas obras Y así nos lleve a la gloria del paraíso Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos Amén Padre nuestro que estás en la gloria del paraíso Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel Príncipe caudillo de los ejércitos celestiales Custodio y defensor de las almas Guarda de la iglesia Vencedor Terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales Humildemente te rogamos Te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza Que tu favor nos ampare Tu fortaleza nos defienda Y que mediante tu incomparable protección Adelantemos cada vez más en el servicio del Señor Que tu virtud nos esfuerce Todos los días de nuestra vida Especialmente en el trance de la muerte Para que Defendidos por tu poder del infernal dragón Y de todas sus acechanzas Cuando salgamos de este mundo Seamos presentados por ti Libres de toda culpa Ante la divina majestad Amén En honor a San Miguel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En honor a San Gabriel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En honor a San Rafael Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén En honor a nuestro ángel de la guarda Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre creador de los ángeles Ten piedad de nosotros Dios Hijo Señor de los ángeles Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Vida de los ángeles Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Delicia de todos los ángeles Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Reina de todos los ángeles Ruega por nosotros Santos querubines Santos querubines Ángeles de la palabra Rueguen por nosotros Santos tronos Ángeles de la vida Rueguen por nosotros Santos ángeles de la adoración Rueguen por nosotros Santas dominaciones Rueguen por nosotros Santas potestades Rueguen por nosotros Santos principados del cielo Rueguen por nosotros Santas virtudes Rueguen por nosotros San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Vencedor de Lucifer Ruega por nosotros Ángel de la fe y de la humildad Ruega por nosotros Preservador de la santa unción Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Príncipe de los ejércitos celestes Ruega por nosotros Compañero de las almas de los difuntos Ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Ruega por nosotros Santo ángel de la encarnación Ruega por nosotros Fiel mensajero de Dios Ruega por nosotros Ángel de la esperanza y de la paz Ruega por nosotros Protector de todos los siervos y siervas de Dios Ruega por nosotros Guardián del santo bautismo Ruega por nosotros Patrono de los sacerdotes Ruega por nosotros San Rafael Arcángel Ruega por nosotros Ángel del amor divino Ruega por nosotros Vencedor del enemigo malo Ruega por nosotros Auxiliador en la gran necesidad Ruega por nosotros Ángel del dolor y de la curación Ruega por nosotros Patrono de los médicos De los caminantes y de los viajeros Ruega por nosotros Grandes Arcángeles Santos Rueguen por nosotros Ángeles del servicio ante el trono de Dios Rueguen por nosotros Ángeles del servicio para los hombres Rueguen por nosotros Santos Ángeles Custodios Rueguen por nosotros Auxiliadores en nuestras necesidades Rueguen por nosotros Luz en nuestra oscuridad Rueguen por nosotros Apoyo en todo peligro Rueguen por nosotros Exhortadores de nuestra conciencia Rueguen por nosotros Intercesores ante el trono de Dios Rueguen por nosotros Escudo de defensa contra el enemigo maligno Rueguen por nosotros Constantes compañeros nuestros Rueguen por nosotros Segurísimos conductores nuestros Rueguen por nosotros Fidelísimos amigos nuestros Rueguen por nosotros Sabios consejeros nuestros Rueguen por nosotros Ejemplo de nuestra obediencia Rueguen por nosotros Consoladores en el abandono Rueguen por nosotros Espejo de humildad y de pureza Rueguen por nosotros Ángeles de nuestras familias Rueguen por nosotros Ángeles de nuestros sacerdotes y pastores Rueguen por nosotros Ángeles de nuestros niños Rueguen por nosotros Rueguen por nosotros Ángeles de nuestra tierra y patria Rueguen por nosotros Ángeles de la Santa Iglesia Rueguen por nosotros Todos los santos ángeles Rueguen por nosotros Asistidme en la vida Asistidme en la muerte En el cielo Os lo agradeceremos Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Danos la paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén